Alemania realizó una investigación exhaustiva sobre la difusión desde Rusia de una conversación militar confidencial sobre la entrega de armas a Ucrania. Así lo prometió el sábado el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz, de visita en Roma. Lo que está siendo reportado es un asunto muy serio, y es por eso que está siendo investigado de manera muy cuidadosa, intensa y rápida. Eso también es necesario. El canal estatal ruso RT publicó el viernes un audio de 38 minutos que asegura es un extracto de una conversación entre oficiales alemanes sobre un eventual bombardeo en la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014. En la conversación se trata la posibilidad de que el ejército ucraniano utilice misiles Taurus de fabricación alemana y sobre su potencial impacto. Ucrania lleva tiempo pidiendo que Alemania le suministre este tipo de misiles, que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. Pero el ejecutivo alemán se ha negado temiendo una escalada en el conflicto. Rusia exigió explicaciones rápidas a Alemania sobre el asunto. Es una autoexposición descarada, una autodenuncia en el ámbito militar comparable al ámbito político, cuando Merkel, Hollande y Poroshenko admitieron que nadie implementaría los acuerdos de Minsk. La situación indica claramente que el campo de guerra en Europa sigue muy, muy fuerte. En la grabación, los participantes también mencionan detalles sobre el suministro y el uso de misiles de largo alcance Scalp, que Francia y Reino Unido comenzaron a entregar a Ucrania el año pasado. Esta parte de la conversación es una de las que más compromete al gobierno alemán, ya que revela secretos de países aliados.